Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy, pero antes chicos vamos a dar gracias a Dios. Así que vamos a empezar ahora, ¿sí? Juntamos las manitos, cerramos los ojitos para empezar. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver qué día de la semana será hoy. Eso es, hoy es el segundo día de la semana, hoy es martes de martillo. Muy bien, ahora chicos vamos a ver qué número estamos y en qué mes, ¿sí? Si ayer mes fue 25, hoy es 26 de octubre del año 2021. 21. Muy bien, ahora vamos a ver cómo está el clima, chicos. ¿Quién ha salido el día de hoy? ¡Eso! ¡Ha salido nuestro amigo el Señor Sol! El Señor Sol y la Señora Nube han estado luchando y ganó el Señor Sol. ¿Cantamos la canción del Señor Sol? A ver. La Señora Nube no ha tapado el Sol. ¿Quién está contento? Carita feliz. El Sol está contento. Jí, jí, jí. ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! El Señor Sol está muy feliz porque ganó a la Señora Nube, ¿sí? Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos a ir con el curso de matemática y vamos a trabajar problemas de adicio. Pero antes vamos a bailar, ¿sí? El perro Bobby se molestó porque le pisé la cola y le dolió. A la guau, 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 a la guau, 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 porque le pisé la cola y le dolió. El gato Félix se molestó porque le pisé la cola y le dolió. A la miau, 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 a la miau, 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 porque le pisé la cola y le dolió. La vaca flora se molestó, porque le pise la cola y le dolió. A la mumu, mumu, a la mumu, mumu, porque le pise la cola y le dolió. El pato donal se molestó, porque le pise la cola y le dolió. A la cuac, 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 a la cuac, 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 porque le pise la cola y le dolió el pelo. Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos con la primera actividad. Tenemos aquí problemas de adicción. ¿Qué es adicción? Es que tenemos que realizar sumas. Tenemos aquí dos cuadritos. Uno dice operación y respuesta. Oye, entonces, aquí tengo, ¿sí? Tengo una canasta o una cesta, siete manzanas. He ido a la frutería. He comprado ocho plátanos y seis melocotones. ¿Cuántas frutas entonces tendrá nuestro amigo que ha comprado? Entonces, aquí vamos a hacer, dice, tengo en una cesta, siete manzanas. Voy a escribir el número siete. Ahí está. He ido a la frutería y he comprado ocho plátanos. Colocamos el ocho. Y seis melocotones. Seis melocotones. ¿Sí? Entonces, ya está. Entonces, esto es suma. Podemos rayir el signo más. Y ahora nos toca sumar. Entonces, aquí, ¿cuánto será siete más ocho? A ver, vamos a hacerlo con palitos, ¿sí? O si tienes ahí en tu casita, yo lo voy a hacer aquí con palitos, pero no podemos rayar nuestro libro. Chicos, solo es un ejemplo. ¿Ya? A ver, siete palitos. O tú tienes por ahí, de repente, tus colores, tus frejolitos, lo que tengas en casita. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me dicen ocho por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, seis por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora tenemos que contar todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Continuamos. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Seguimos, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. Entonces, siete más ocho más seis es igual a veintiuno. Tenemos que contar todos, ¿sí? Tenemos que contar todos, todos, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuántas frutas tengo en total? Eso. Respuesta. Tengo veintiuno frutas. Veintiuno. Está igual, ¿sí? Veintiun frutas. Tanto manzanas como plátanos y melocotones, ¿sí? Muy bien. Ah, sí, chicos. Vamos a realizar nuestros problemas de adición sumando, ¿sí? Vamos con el siguiente problema de adición. En mi jardín hay siete margaritas. ¿Qué voy a poner? El número siete. Siete margaritas. Cuatro rosas. Aumento cuatro rosas. Y ocho claveles. Entonces, escribe el ocho otra vez. Por aquí. Ocho claveles. Quiero hacer un ramo de flores. ¿Cuántas flores tengo para hacer el ramo? A ver. Entonces, acá nos dice que es adición. Suma. Entonces, tenemos que contar cuántos habrán en total. Para saber y poder hacer los ramos, ¿verdad, chicos? Muy bien. A ver. Conta. Vamos a hacer, pon otra vez palitos. ¿Sí? Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora, más cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Más ocho. Ocho palitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Contamos todos los palitos. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Y diecinueve. ¿Sí? Entonces. Diecinueve. El uno. Con el nueve. ¿Sí? Entonces. Aquí es. La respuesta. Diecinueve. Ahí está. ¿Cuántos. Flores. Tengo entonces. Para hacer las ramos. Diecinueve. Flores. Diecinueve. Ahí está. Entonces. Así. Eso de aquí. Los palitos chicos. No lo vamos a hacer. Ya. Solamente los. La operación. Y la respuesta. Aquí yo estoy diciendo. Como un ejemplo. Lo podemos utilizar. Quizás agarrando. Un papelito. O. Utilizando. Tus colores. Utilizando. Tus deditos. Utilizando. Tus frejolitos. Ya. O tus. Lo que tengas. A la mano. En casita. ¿Sí? Para poder realizar. Los problemas. ¿Sí? Muy bien. Actividad uno. Tenemos por aquí. Problema de adición. Pintamos. Las letritas. Pintamos. Las letritas. Y luego. Vamos a resolver. La primera operación. Aquí dice. María tiene cinco manzanas. Entonces voy a. En la operación voy a escribir. Cinco manzanas. Pedro tiene ocho. Uy. Pedro tiene ocho. Diez. Ocho manzanitas. Tiene Pedro. Y Susana tiene nueve. Nueve manzanas. Uy. Entonces aquí. Y si juntamos todas las manzanas. En una cesta. ¿Cuántas manzanas tienen? Chicos. Ah. Esto es una suma. Entonces. Aquí tenemos que volver. A sumar. Vamos a hacer la palilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho palitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Cuántos palitos? Nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vuelvo a repetir. Esto es solo un ejemplo. No lo vamos a rayar. Igual ya. Aparte si deseas en una hora. ¿Sí? Ahora tenemos que contar. Todos los palitos. ¿Cuántos hay? En total para descubrir cuántas manzanas tienen. Tanto María como Pedro y Susana. A ver, contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Y veintidós. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Veintidós. 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 Cinco. Más ocho. Más nueve. Es igual a veintidós. Entonces, tienen, nuestros amigos tienen veintidós manzanas. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Si tengo dos perros, tengo, dice, perdón. Si tengo cuatro perros y cinco gatos y doce gallinas. Doce gallinas. ¿Cuántos animalitos tengo en total? A ver, vamos a revisar. Hay otra manera de poder sumar del más grande hacia el más. Por ejemplo, acá hay doce, ¿verdad? Vamos a revisar. Doce. Más cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hay doce. Doce. Contamos ahora. Después del doce, ¿quién sigue? Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. ¿Sí? Entonces es veintiuno. Muy bien. Entonces voy a escribir. El uno. Veintiuno. Y vamos a escribir. Entonces en total tenemos de animalitos. Veintiuno animalitos. Ahí está. Así ya, chicos. Vamos con la actividad. En el gimnasio de mi colegio hay catorce balones de fútbol. Catorce. Y quince balones. ¿Cuántos balones hay en total? Catorce más quince. Acá hay suma de dos. Cifras. Vamos a colocar signos más. Y su rayita. Vamos a empezar a sumar del lado derecho. ¿Cuánto es cinco más cuatro? Tengo cinco. Aumento cuatro. Eso. Nueve. ¿Y cuánto es uno más uno? Dos. Entonces veintinueve. Veintinueve. Balones de fútbol. Ahí está. Pintas. No te olvides las imágenes. ¿Ve, chicos? La siguiente. En un embarcamiento. Hay veintidós coches. Ahí. Veintidós coches. Veintidós autos. Han llegado otros doce más. Doce más. ¿Cuántos coches hay ahora? ¿Cuántos coches habrán ahora? Tenemos que sumar. ¿Verdad, chicos? Sumamos, entonces. Vamos a empezar. Dos más dos. Cuatro. Muy bien. Dos más uno. Tres. Entonces es treinta y cuatro coches. ¿Sí? Muy bien. Y así. No te olvides de pintar las imágenes. Y por el cuadrito también de operación. ¿Ya? A ver. Aquí. Ya. Este cuadrito. Y por el borde. ¿Ya, chicos? Para que queden más bonitos. ¿Ya? Vamos con la siguiente actividad. La actividad tres. Seguimos con los problemas de suma. En el jardín de mi colegio hay veinte rosas. ¿Cuántas rosas? Veinte. Voy a escribir en operación. Veinte. Veinte rosas. Y tres margaritas. Y tres margaritas. Y tres margaritas. ¿Cuántas habrán en total ahora? A ver. Vamos a resolver. Más. Entonces. Cero más tres. Tres. ¿Verdad? Y dos. Más cero. Dos. Entonces. Veintitrés. ¿Cuántos hay en total? Veintitrés. Ahí está. ¿Sí? En la mañana me tomé tres vasos de agua. Uy. Se tomó, dice, tres vasos de agua. Más tarde tomé cuatro vasos de agua. Uy. Más agua tomó. ¿Cuántos vasos de agua entonces tomé el día de hoy? Esto es una suma. A ver. ¿Cuántos eran? Tres más cuatro. Tengo tres deditos. Aumento cuatro. Eso. Siete. ¿Verdad? Siete. Entonces la respuesta es siete vasos de agua. Ahí está. Entonces voy a despintar las imágenes y por el borde de cada operación y respuesta. ¿Sí? Actividad cuatro. Seguimos con los problemas. En una piscina hay dieciséis niños. Dieciséis. Luego llegan diez niños más. ¿Cuántos niños hay en total? Tenemos que... Vamos a sumar. Ahí está. Entonces, seis más cero. ¿Cuánto será seis más cero, chicos? Sí. Y cero... Perdón. Uno más uno, dos. Entonces, el total es veintiséis. Ahí está. Igual aquí. En el gimnasio de mi colegio hay veintidós balones de fútbol. Veintidós balones de fútbol. Y diez balones de fútbol. Y diez balones de fútbol. ¿Cuántos balones habrán en total? Entonces, esto es una suma. Aquí. Y esto lo vamos a hacer. Lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Ya tenemos el ejemplo. Estoy bien despintando cada una de las imágenes y por el borde de cada operación y respuesta. ¿Sí? Vamos con el producto. El último. Tengo un billete de cincuenta soles. ¡Guau! Un billete de cincuenta soles, chicos. Ya. Luego dice. Llegó mi madrina. Me regaló un billete de veinte soles más. Entonces, ¿cuántos billetes tendrá nuestro amigo? Claro, eso lo vamos a hacer. Vamos a resolver las sumas. ¿Sí? Entonces, cero más cero. Eso. Cero. Porque cero no vale nada. Siguiente. Tengo cinco más dos. Tengo cinco deditos. Aumento dos deditos más. A ver, sumamos. Contamos. Siete. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué rápido suman? Siete. Setenta, ¿verdad? Setenta. Entonces, la respuesta es que nuestro amigo tiene setenta soles. ¿Sí? Setenta soles. Vamos con la última. Pablo compró una chaqueta que le costó treinta y dos. Treinta y dos soles. Y unas medias que le costó diez soles. ¿Cuántos pagó en total, chicos? Eso lo vamos a hacer. ¿Sí? Sumo. ¿Ya? De dos y. Ahí está. No te olvides pintar las imágenes y pintar la operación y respuesta por el voto. ¿Sí? Hasta ahí ya, chicos. Vamos a despedirnos con una canción. Hasta pronto, mis amigos. Nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto, mis amigos. Nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría.